¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro nuevo video con... pues vamos a traer una información respecto a una youtuber que creo que muchas de sus seguidoras ya la están considerando la Rawana 2.0 ¿Por qué? Les voy a explicar Ustedes recuerdan el tema de Rawana, ¿no? Muchos de ustedes que siguen el canal pues se enteraron de lo que sucedió con Rawana Que ella iba por la vida diciendo que ella era vegana Incluso logró este... pues sí, poner un imperio La Rawana se hizo rica respecto a todo ese tema del veganismo Y al final pues resultó ser que la señorita Pau Tip, si no me acuerdo mal La expuso en un video en el cual se le veía a la señorita Rawana pues comiendo pescado No comía carne de la señorita Rawana de vez en cuando Cosa que le había ocultado a sus seguidores desde hace ya mucho, mucho tiempo, ¿no? A raíz de eso se armó un despapalle, hubo mucha polémica, se habló bastante sobre el tema Ella tuvo que salir a pedir disculpas a la gente Y ya básicamente aceptando que ella de vez en cuando pues sí, sí comía un poquito de carne, ¿no? Bueno, algo muy parecido está pasando con una youtuber española Supongo que algunas de ustedes si siguen a esta youtuber la han de conocer La youtuber se hace llamar Paula Gonu Es esta youtuber que estás viendo en tu pantalla Te voy a poner en contexto qué es lo que está pasando con esta youtuber O por qué algunas de sus seguidoras últimamente ya no le creen absolutamente nada de lo que ella dice La historia de esta chica comienza básicamente subiendo videos con su pareja O el que era su pareja en aquel momento Un chico llamado Alex me parece Subía videos con él Y según sus seguidoras me dijeron que esta chica llegó al millón de suscriptores bastante rápido Supongo por el tipo de contenido que ella subía Que era un contenido que tenía que ver con, digamos, motivar a la gente o a las mujeres A que ellas se quieran tales y como son, ¿no? O sea, que tú te quieras, que ames y quieras tu cuerpo tal cual como es Sin necesidad de hacerte alguna modificación en el cuerpo, ¿no? Esos eran básicamente los consejos que ella daba todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo ella daba este tipo de consejos de sus seguidores Y yo creo que eso es lo que a muchos pues les motivó para suscribirse a su canal Porque les encantaba los consejos que esta chica les daba Ya que ella aparecía en sus videos pues tal cual como ella era al principio, ¿no? Resulta que conforme fue pasando el tiempo Sus seguidores se empezaron a dar cuenta de que ella como que comenzó a cambiar Como que empezaron a notar que su cuerpo había sufrido ciertos cambios Aunque muchos de ellos tenían como que la duda de estar seguros Si había sucedido algo con el cuerpo de Paula Gonu, ¿no? Resulta que Paula Gonu llegó a una temporada en la que esta chica empezó a decaer en visitas Ya básicamente casi nadie la veía para la cantidad de seguidores que ella tenía Y en un acto básicamente de desesperación la chica comenzó a subir videos Incluso mostrando la cantidad de dinero que ella ganaba aquí en YouTube Cosa que también en su momento reventó todas las redes sociales O básicamente sorprendió a muchos seguidores por las cantidades de dinero que esta chica ganaba trabajando aquí en YouTube Hasta ese grado de desesperación había llegado esta chica Que incluso decidió mostrar la cantidad de dinero que ella ganaba a sus seguidores Bueno, el punto es que pues muchas de sus seguidoras No se quisieron quedar con la duda de que si realmente ella era honesta, era sincera Si ella hablaba con la verdad, ¿no? Yo no entiendo por qué muchas youtubers piensan que los seguidores que tienen son seguidores estúpidos Son gente tonta No sé si realmente muchos youtubers consideran de esa manera a sus seguidores Y que no se van a percatar o no se van a dar cuenta nunca De ciertas cositas que suceden con el youtuber que ellos siguen, ¿no? O sea, no se ponen a ver, no se ponen a examinar que ha habido gente o seguidores de youtubers Que incluso se dan cuenta hasta en el mínimo detalle Ya sea que incluso te pintaste el cabello, te cortaste el cabello Que si una ceja la tienes más grande que otra Hay muchas seguidoras que son tan observadoras que se dan cuenta básicamente de todo Y bueno, lo que pasó con esta chica es que ella se empezó a dar cuenta De que mucha gente le empezó a hacer comentarios como Oye, ¿ya te hiciste algún cambio en el cuerpo? Oye, ¿por qué no has dicho nada respecto a que te ves un poquito cambiada? Muchísima gente la empezó a cuestionar en los comentarios Y ella comenzó a subir videos con títulos como este de Cuando me obsesioné demasiado En el cual básicamente comienza el video dando un mensaje También motivando a la gente y dándoles el mensaje de que Pues se deben de querer como son, tal cual Si naciste gordito, gordito te quieres Si alguna parte de tu cuerpo no te gusta, no importa Amate tal cual como eres Ese era el mensaje que básicamente ella decía La gente seguía cuestionándole el hecho de que notaban algo extraño en ella Después de este video vuelve a subir un video más En el cual ella dice que no creáis nada de lo que ves en internet ¿Por qué subió este video? Porque en sus fotografías de Instagram Pues normalmente saben ustedes que cuando una influencer O un influencer pues tiene tantos seguidores Normalmente las fotos en Instagram Se les tienen que hacer ciertos retoques, ¿no? Ella intentó ocultar el cambio que muchos de sus seguidores ya habían notado Diciendo que pues lo que veían en Instagram Pues era todo pues básicamente edición, Photoshop Que ahí se sabe muy bien que uno si quiere te puedes aumentar pecho Te puedes poner nalgas, lo que tú quieras, ¿no? Esa era la forma de intentar ocultar lo que ya era muy evidente para mucha gente, ¿no? ¿Qué pasó después? Pues que la gente después de un rato de investigación Y de estar muy, muy pendientes y observándola muy bien Por fin llegaron a la conclusión de que Paula Gonu Porque descubrieron que ella no se quería a sí misma ¿Por qué? Porque ella se operó Ella se había operado los pechos Y de ahí en fuera mucha gente le empezó a poner comentarios Como diciéndole Oye, ¿por qué nos mentiste? ¿Por qué no fuiste sincera? Nosotros de todos modos te íbamos a apoyar Pero lo que no está bien es que nos estés mintiendo Es que yo no entiendo por qué esta mujer, Paula Gonu Considera o pensaba que sus seguidores eran tontos O sea, era obvio que tarde o temprano se iban a dar cuenta Incluso existen tweets de ella preguntando Si alguien ya se había operado anteriormente ¿Por qué? Porque ella estaba interesada en hacerse una operación O sea, en cambiar su cuerpo Ahora, quiero dejar algo muy en claro Que si tú te quieres operar el cuerpo Tú eres libre de hacer con tu cuerpo lo que tú quieras Si te quieres cambiar, no sé, una pestaña Quieres cambiar el pelo Quieres operarte los ojos Quieres ponerte algo en el cuerpo Estás en toda la libertad y en todo tu derecho de poder hacerlo Yo no estoy cuestionando eso Lo que no está padre, lo que no está chido Es que vayas por el mundo de hipócrita Hablándole a tus seguidores Simplemente para que la gente se vaya suscribiendo a tu canal Diciéndoles No chicos, ustedes son hermosos como son Yo ustedes quiéranse mucho Mírense a un espejo Dense un beso en el cuerpo Quiéranse como son No tienen por qué estar cambiando nada de su cuerpo Este tipo de acciones Son las que realmente molestaron a muchos de los seguidores de Paula Gonu ¿Por qué? Porque al final Todos los consejos que ella daba Se fueron completamente al carajo Cuando ella decidió cambiar su propio cuerpo Es que eso es la vil hipocresía en todo el esplendor de la palabra Tú no puedes ir por la vida dándole consejos a todo el mundo Cuando tú no los pones en práctica Cuando tú misma no respetas ni tus propios consejos ¿Cómo puedes tener la suficiente cara para estar dando ese tipo de consejos? Cuando ni tú misma los respetas Esto es lo que muchísima gente se percató Le empezaron a poner un montón de comentarios respecto a este detalle Hasta que por fin, después de tanta presión Pues aceptó que sí Ella ya se había operado los pechos Yo no estoy criticando el hecho de que ella se haya operado No Lo que estoy criticando y lo que no está bien Es el hecho de que ella haya pensado Que quienes la siguen son pura gente tonta Ahí se equivocó de manera enorme Y lo que está haciendo hoy en día La señorita Paula Gonu A pesar de que todavía sigue teniendo un montón de seguidores que la apoyan A comentarios que ella nota y ve En la cual le siguen cuestionando el tema Del por qué les engañó todo ese tiempo Los está comenzando a eliminar Los está comenzando a borrar Qué lástima por parte de esta youtuber Que su recurso para poder generar lo que son visitas Para poder generar lo que son ganar seguidores Tenga que recurrir a este tipo de temas En los cuales va por la vida dando consejos De que uno se ame a uno mismo Cuando ella es una de las tantas personas Que no se aman a sí mismas Es una pena Pero así está la situación con esta youtuber Nadie ha hablado sobre el tema al parecer Nadie ha explicado más o menos Cómo estuvo la situación Yo simplemente aquí te traje un resumen De lo que básicamente sucedió con esta youtuber Chicos con esto doy por concluido El video del día de hoy Muchísimas gracias por haberme acompañado Si el video te gustó Compártelo con todos tus amigos Suscríbete a este canal Activa la campanita de notificaciones Para que no te pierdas ninguno Ninguna de las noticias Que subimos diariamente a este canal Y no olvides seguirme en mi canal de Twitch Que allá estamos regalando Tarjetitas de Google Play A las personitas que nos acompañan En cada directo Yo me despido Y nos vemos en un próximo video Bye bye gente Bye eh Bye 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 A las others Gracias por ver el video.